Escucha esto que te voy a decir y quiero que pongas mucha atención a lo que vas a ver y a lo que vas a escuchar. Cubano que me estás escuchando en la isla, aquí la cuestión no es esperar que te digan salga a la calle, aquí la cuestión no es dispararte para la calle, aquí la cuestión es saber de qué manera se va a libertar Cuba. Si te puedes ir, vete, porque yo también me fui, muchos se han ido, el que tenga la posibilidad, adelante, déjenle el país a los comunistas, para ver si se matan entre ellos mismos, a ver si acaban de hundir Cuba. Cuba, la libertad, vuelvo y repito, este video que van a ver ahora, es para que vayas entendiendo lo que te voy diciendo, la libertad de Cuba no es pacífico, entiéndalo de una vez por todas, no es pacífico, la libertad de Cuba es dándole a ellos de su mismo chocolate, así como me estás escuchando. O te vas del país y le dejas el país a los comunistas, o luchas la libertad de Cuba y dejas de llorar más en redes, y dejas de sufrir más, porque la libertad de Cuba se conquista con el filo en machete. Con este video que vas a ver ahora, y vas a escuchar, la libertad de Cuba no se conquista con un cartel de patria y vida, la libertad de Cuba no se conquista con las manos hacia abajo. La libertad de Cuba, la libertad de tu hijo, la libertad de tu familia, de todos esos presos políticos, no se conquista en redes sociales. No esperes, no esperes por Estados Unidos, no esperes por Brasil, no esperes por Colombia, no esperes por la ONU, no esperes por los derechos humanos, porque todos son un tío de ratas. Porque pruebas tienen suficientes para enjuiciar a un gobierno corrupto que viola los derechos humanos diariamente del cubano. Como siempre yo he dicho y he repetido, que la libertad de Cuba se empieza desde el barrio, desde tu barrio, con ese chivatón, y sabe lo que tiene que hacer. El hambre, la miseria provocados por ellos mismos, no se conquista con un grito de libertad. Y está listo y comprobado. Cubanos fuera y dentro de la isla, ya dejen la bobería, porque cuando escuchen ahora esto que te voy a poner, entonces vas a pensar y vas a analizar cómo es que se conquista la libertad de Cuba de unos asesinos, de unos comunistas, y de unos caretablas que han hecho y han provocado el desastre, el hambre, la miseria, y han acabado con todo un país, con todo un pueblo. Entra en vigor el nuevo Código Penal en Cuba con algunos acápites preocupantes Este jueves primero de diciembre entrará en vigor el nuevo Código Penal en Cuba y algunos de sus acápites resultan poco más que preocupantes, al atacar directamente las libertades fundamentales de los ciudadanos de la isla. Esta nueva ley reemplazará al Código anterior, el cual estaba vigente desde 1987 y fue planteada para dar respuesta a las actuales y perspectivas condiciones políticas y socioeconómicas del país, según refiriera Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, TSP. Ahora bien, entre las muchas lecturas que se le pueden dar la legislación, próxima a entrar en curso, destaca la idea paralizante de que, cualquier hecho, acto o palabra emitida por un cubano y que sea parte de lo considerado políticamente correcto por el gobierno de la isla, puede ser considerado un motivo más que suficiente para enviar a la persona a la cárcel. Por ende, aquellos que se enfrenten al régimen y sean clasificados por la seguridad del Estado como opositores o contrarrevolucionarios estarán más que nunca en el punto de mira, pues la nueva ley ampara a la dictadura para detenerlos de manera ilegal. En esta categoría pueden caer igualmente los periodistas independientes, así como los activistas sociales, es decir, todos los que representen una amenaza o para los esbirros. Pero la cosa no queda aquí, sino que el artículo 119 del nuevo estatuto advierte que se puede castigar con pena de muerte a quienes intenten cambiar el sistema mediante la fuerza, por lo que las protestas y manifestaciones pueden ser consideradas en este acápice. Por su parte, el artículo 120 establece sanciones de hasta diez años de prisión a quien aspire a modificar el sistema al ejercer arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocidos en la Constitución de la República, mientras que el 143 respalda las condenas de hasta una década para aquellos que reciban fondos o financien actividades contra el Estado y su orden constitucional. Muchos pueden creer que este nuevo código ejecutará de manera justa y cabal el principio de lesividad social, estipulado en el artículo 1.3, donde se plantea que, para imponer una sanción, se requiere que el hecho produzca una lesión a los bienes jurídicos tutelados por la ley o los ponga en peligro o riesgo de provocarla, lo que traducido sería que si el tribunal no es capaz de demostrar el daño infligido no hay delito que condenar. Sin embargo, visto lo visto con las condenas impuestas a los manifestantes del 11J y luego en las más recientes protestas de La Habana, los más aterrizados saben que se trata solo de una fachada. Pero a la larga, la lectura más certera del nuevo código penal será que la dictadura, tal y como ha venido haciendo durante más de seis décadas, se limpiará la nariz con todo esto y ejecutará la ley a su manera y conveniencia. A partir de mañana se sabrá si las fehacientes amenazas implícitas y explícitas serán suficientes para mantener a raya a quienes se enfrenten a los tiranos, o si realmente están tan deseosos de sangre que esperarán el menor chance de hacer valer su poder sobre los desprotegidos cubanos.